¡Que obole! Pichis Confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks el día de hoy estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, precisamente el día de ayer 16 de octubre hicieron una actualización ya sea bien por la noche o bueno, no sé a qué hora la habrán hecho, pero yo me di cuenta de eso hasta en la noche la cuestión es de que el día de ayer habían realizado una actualización a lo que es el juego y muchos se han de estar preguntando acerca de qué era este nuevo parche que habían puesto si habían metido algo, si habían ya se habían quitado la skin del Dr. Disrespect que yo todavía no me la he podido comprar pero bueno, nada de eso ha pasado y aquí les traigo ya sea bien lo que son las notitas que son demasiado cortitas para poder investigar o para poder ver ¡Ay güey que me ahogo! y pues bueno, para poder ver qué es lo que habían metido así es de que vamos a darle comienzo y vamos a comenzar primeramente con lo que pues bueno obviamente la actualización nada más fue para rendimiento de los servidores y algunos que otros errores que se produjeron después de la actualización de lo que es el mapa y la skin del Dr. Disrespect y pues algunas otras cosillas así es de que pues bueno, una de estas es que bueno, mejoraron las imágenes del banner de identidad del jugador predeterminado ya que pues bueno, aparentemente habían aparecido ya se habían algunos banners que no tenían absolutamente nada nada más tenían lo que era el marco y un degradado ahí entre rojo y negro pues resulta que ahora le han metido ya se habían lo que es el icono o le han metido el logotipo de Raw Company para la gente que todavía no tiene ninguna bandera ¿De acuerdo? Entonces pues bueno, han mejorado ese tipo de situaciones también solucionaron un problema de visualización que hacía que pareciera que la configuración de la región no se guardaba y es que esto era una realidad cuando yo agarraba y me quería cambiar ya sea bien de Latinoamérica a Norteamérica me aparecía que pues bueno yo seguía estando en el servidor de Latinoamérica bueno, pues eso lo han arreglado y ahora cada vez que te cambies de servidor pues ahora también ya va a aparecer en qué servidor estás o supuestamente esa es la idea otro de los problemas es que solucionó un problema de chat de bots que impedía a los jugadores que se reincorporaban volver a unirse a su canal de bots aparentemente cuando te desconectabas te salías, te quedabas FK y te volvías a reconectar ya no podías usar lo que era el chat de bots pues bueno, ya lo han solucionado y ahora cada vez que te reincorpores a la partida ya podrás usar de nuevo lo que es el chat de bots ¿Ok? Otro de los problemas es de que solucionaron el del audio que permitía escuchar a los enemigos que caminaban agachados no lo sé la verdad es de que es muy poca la gente realmente es muy poca la gente que camina ya sea bien en conclillas la mayoría de la gente que caminamos en conclillas es porque ya llegamos ya sea bien a lo que es el objetivo o estamos ya sea bien en alguna zona determinada pero supuestamente después de haber arreglado todo esto bueno, más bien después de haber arreglado el sonido donde pues supuestamente se escuchaba cuando ibas agachado pues bueno, ya lo arreglaron y ya no se debería por qué escuchar otro de los problemas es que se resolvió un error que impedía que la barricada de Anvil se desplegara en algunas situaciones o sea que en algunas determinadas ocasiones pues no podías desplegar lo que era en lo que es la barricada de Anvil en este caso pues bueno, aparte de ese problema de que no podías desplegar la barricada de Anvil como que se quedaba como haciendo la animación pero no ponía absolutamente nada también hay un problema que no sé chicos me gustaría que me lo dejaran aquí abajo en un comentario me gustaría que me lo dijeran aquí que si soy el único o a todos les pasa que en PC ok, que quede claro no sé si en otras plataformas porque yo juego en Playstation 4 y juego en PC y no me ha solución bueno, más bien no me ha pasado absolutamente nada de eso pero cuando juego en PC y suelo lanzar lo que es el C4 pues la verdad es de que a mí no me deja detonarlo me dice que no tengo artefacto ni siquiera me aparece el icono de que tengo ahí puesto el C4 para detonación literalmente me aparece como si no tuviera absolutamente nada la verdad es que no sé qué pasa a lo mejor no me doy cuenta y lo destruyen y pues obviamente ya no puedo detonarlo la verdad es que no sé qué pasa vaya así de que pues sí me gustaría sí me gustaría que me lo dejaran aquí abajo en un comentario si a ustedes les llega a pasar que lanzan el C4 y que no les aparece el icono para detonarlo me gustaría saberlo realmente a lo mejor nada más soy yo a lo mejor cuando lo aviento lo destruyen y no me doy cuenta y cuando quiero presionar para poder este detonar el C4 pues no puedo me aparece que no hay pues que no hay artefacto vaya no así de que pues bueno otro de los errores es que los jugadores que utilicen armas de alta velocidad de disparo ya no deberían notar que se teletransportan durante el uso y es que esto también solía suceder bastante chicos normalmente cuando yo ocupaba ya sabían a lo que era Scorch o a los que era por ejemplo lo que era Dalia normalmente cuando solía agarrar y disparar me daba como un tirón al momento de que acababa de recargar me daba como un tirón hacia la izquierda y obviamente estos son milisegundos que pierdes porque ya no te deja recargar en ese momento entonces cuando acababas de disparar en vez de recargar agarraba y se como que daba ese pequeño tirón hacia un costado y ya no te dejaba recargar por lo cual pues bueno eso la verdad a mi en lo personal si me molestaba muchísimo porque no podía agarrar a Scorch precisamente porque hacía ese pequeño tirón no sabía si era del personaje o era porque realmente tenía lag pero aparentemente si era un error del juego por lo tanto ya no debería suceder que después de que terminas de usar un cargador o después de que terminas de vaciarle un cargador a la cabeza a un jugador y que no le pasa absolutamente nada pues bueno ya no va a suceder ese tipo de situaciones donde parece que le da un tirón y pues bueno te impide recargar digamos de manera inmediata y el último problema que hicieron es que pues bueno solucionaron un problema que informaba incorrectamente el daño total por glitch vale entonces al momento de que tú aplicabas la habilidad de glitch pues supuestamente no te informaba lo que era pues el daño total ya lo arreglaron y pues bueno especifican que esto es solo es solo visual o es solamente visual no está afectando ni modificaron ni le hicieron nada a lo que era el daño real de la habilidad del glitch muy bien y pues bueno chicos eso es realmente todo lo que metieron ya se había en la actualización del día de ayer día viernes 16 de octubre que pues bueno metieron lo que es la actualización del doctor disrespect y al siguiente día nos metieron otra entonces pues bueno literalmente no metieron absolutamente nada simplemente pues bueno le dieron un poco de mantenimiento a los servidores arreglando precisamente todo este tipo de fallos muy bien así es de que pues bueno chicos me gustaría pedirle a toda la gente que pues bueno obviamente me gustaría poder pedir a la gente que ve los videos que pues bueno si quieren algún video en especifico del juego que más adelante que por cierto más adelante estaré subiendo un videito sobre algunos tips ya tengo el gameplay perfecto chicos ya tengo el gameplay perfecto para que de alguna manera puedan mejorar vaya no por lo menos por lo menos por lo menos es desde mi muy pinche humilde opinión de acuerdo no es necesario que lo lleves a cabo simplemente es mi humilde opinión y bueno si te sirve pues que genial pero bueno ese video lo estaré subiendo posiblemente el día de mañana o la próxima semana no lo sé pero si tienen alguna duda o si quieren algún video en especifico sobre el videojuego también me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios los invito a que pues bueno me den algunas ideas estoy totalmente abierto muy bien así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay directito o ya sea bien videito ya saben que mi link de twitch lo van a encontrar aquí abajo en la descripción del video que normalmente suelo hacer directitos casi todos los días por la tarde 4 o 4 y media de la tarde horario de la ciudad de México muy bien y pues bueno chicos yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima adiós Holy que Dios sol products chavit usamos ¡Gracias!